Vamos a comenzar esta reunión. Antes que nada quiero agradecer a todos los presentes, a los vecinos, vecinas, deportistas que hay acá, gente ligada al deporte y fundamentalmente los periodistas que se han acercado a esta reunión. Básicamente, de mi parte, agradecer a Willy, que esté presente aquí, Rudy, y nos den esta posibilidad de poder esponsorear a Willy. Yo quiero comentarles que Sanos, la empresa de la cual representa y soy apoderado, desde hace mucho venimos trabajando en el deporte, apontando al deporte. Lo vemos acá en la ciudad y hoy lo vemos con orgullo de esponsorear a la reunión de Córdoba, lo cual a nosotros nos permite, más allá del posicionamiento, seguir acompañando y hacer un seguimiento de los deportistas. Y en esta oportunidad, bueno, ¿qué puedo yo decir de Willy, no? Un campeón con todas las letras, un campeón que es de Prudel Eje. Acá está el padre, quien se ha descendido, tremendamente orgulloso de él. Y nosotros, los clubes de ingeniería, debemos estar también orgullosos de Willy, de tenerlo. En esta oportunidad, nosotros, y a través de este convenio, vamos a poder gritar una ayuda, digamos, de alguna manera, a través del posoreo, gritarles una cobertura médica, que es tan importante para él, su grupo familiar. De alguna manera, estar presente. Porque más allá de la cuestión comercial, digamos, y de la marca, lo que nos importa a nosotros es promover y estimular el deporte. Creo que en Prudel Eje tenemos deportistas de un nivel excepcional. Lo hablamos recién arriba con Willy, ¿no? Le decimos, no solamente en el boxeo, sino también en otras disciplinas. Y nosotros lo que tenemos que hacer, y ahora que esto sirve para que muchas empresas se puedan sumar, se contagien de esto. Porque nosotros vemos en el deporte que genera disciplina, sociabiliza, genera una responsabilidad. En el caso de Willy, yo recién le decía a la ANIVA, son muchos los deportes que existen en este anuncio, ya en el nivel profesional, pero creo que el boxeo debe ser uno de los más certificados. Si no hay más, él es tratado de tener que entrenar y no perderse el ritmo que viene para esta próxima pelea que va a ser en el exterior. De alguna manera esto nos pone muy contentos nosotros. Yo le agradezco que la presencia de ustedes no dejemos de apoyarlo, ¿sí? Él nos deja muy bien representados a Prudel Eje en todo lado donde va. Así que lo que mínimo que podemos hacer es poder acompañar. Quiero saludar a toda la gente por haber venido a verme. Y bueno, quiero agradecer a Fabio y a Rui por la tremenda mano que me dan, a Sano por el sponsor, que es una mano tremenda para mí. Y bueno, vamos a hacer que David ir a la Club Eje donde vayamos. Y bueno, solamente quería agradecerle agradecerle por estar y apoyarle siempre. Y bueno, más que todo a ustedes, a ustedes porque siempre me escriben y siempre me dan un aliento para seguir adelante en el hecho. Así que más que todo ahora, agradecerle a Fabio por darme esta mano tremendo por el sponsor. Y bueno, y seguir metiéndole para adelante para llegar donde queremos llegar a ser campeón del mundo. Así que le vamos a meter a, como sé, solamente, no soy mucho de algo, pero muchas gracias. Me siento muy contento por ver a toda esta gente acá. Y bueno, muchas gracias de verlo. Muchas gracias. Así que tenemos que enfocarnos en eso y bueno, ganar para seguir sumando los lugares. Y bueno, y ahora hacemos una pelea acá en Argentina, en Córdoba. Y bueno, y me dijeron que si Dios quiere vamos a salir a España a pelear en el próximo concurso. Así que, sí, como dice, el diciembre teníamos una pelea y el 10 de diciembre se nos cae porque el rival de Inglaterra, Creed Combo, puede ser así, se le murió familia. Y por eso se me cayó la pelea en diciembre. Así que, se poste luego para abrir, me dijeron. Y dije, un poquito más, me peleaba en Córdoba para ponerlo a tira. Y bueno, y espera la pelea para afuera porque ya estamos preparados para salir. Dentro de la categoría de Inglaterra. Y la categoría de Inglaterra en Huerta. Así que, estamos recordándonos bien y vamos a darle el noto de nuevo. Mi nombre es Sergio Cerrea del canal 11 de Humble. Gracias a Sanos por habernos hecho esta invitación para estar presente aquí. La verdad, muy bien no te conocía. Me puse a ver un poco tu historial. Vi una pequeña extraimienta en la cual obtuviste el título, ¿no? Contra Aliento. Un peleón. La verdad que me puse a verlo y me gustaría que me exprese un poco de esa pelea, cuándo fue y bueno, que es artiste porque fue un título que, bueno, tiene que merecer a toda la gente de Cruz del Eje y de toda la provincia de Córdoba. Esa pelea, claro, no me voy a hablar de tu que es esa pelea. Porque fue una pelea durísima, una durísima para mí porque en los primeros lados casi me botean, porque casi me botean porque salí enojado, porque fallaron la, la, ¿cómo se dice? La, no me sale. El plan técnico que tenía, no me salió, el plan de trabajo, no me salió, y no me salió y me puse, me nublé y casi me iba a ir y bueno, y ahí hubo que pensar y hacer otro de las peleas que hicimos ahí en el momento, me hubo dicho el técnico y durísima, durísima para ti y logramos que es muy duro porque hicimos lo que trabajamos en gimnasio, hicimos todo lo que practicamos, realmente me salió bien. Después de que sufrí, salí bien. Muchas gracias por estar. Gracias, Julio.